Da detalles sobre el esquema utilizado para la adquisición de deuda pública bajo la figura de preventa petrolera. El periodista Cristian Zurita contaba que, entre otras cosas, por eso es que a Villavicencio lo persiguen. En realidad lo que estaba haciendo era desestructurar un sistema de corrupción que descubrió en lo que significa este convenio de cuatro partes. El ex vicepresidente de la República, León Roldós, destacó las investigaciones de Villavicencio y señaló que los hechos demuestran que la corrupción en Ecuador no es un asunto de casos aislados, que existe una política de encubrimiento. Se produjo el mayor feriado petrolero de la historia. Intermediarios y contratistas en audaz colusión con funcionarios corruptos se han robado más de 60 mil millones de dólares. El prófugo y el sucesor son responsables por igual. Y no contentos con feriarse la bonanza petrolera, continuaron con la fiesta del despilfarro, endeudándonos como nunca antes a intereses de chulco. ¿A quién le pasan entonces el precio de la farra? A nosotros, a ustedes, para que paguemos con impuestos, con nuevos precios de la gasolina, con desempleo, con inflación, carestía y miseria general. Por ello convoco a la unidad, a la resistencia popular, a todas las fuerzas sociales para acabar con todos estos traidores y corruptos. Porque la verdad, aquí señalada con sangre, sudor y lágrimas, prevalecerá. Aquí está la verdad. Hoy, sello este compromiso de luchar con ustedes frontal y totalmente para acabar con los enemigos del país y de la historia.